Por ahora tan solo, por ahora lentamente se acerca la alargada Lucho Franchi, el piloto de rectificación es Alberti con Gonza Bresina, con Royal Tamirano y con Santino Cutiri, allá está Resola, Calvo, Moyano, Benite Largarona, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli, buena alargada de Bresina para irse adelante con la Bresinita con Franchi segundo y ahora me voy a la recta opuesta, ahí está, se aferra a la cuerda interna para que no se le mete Franchi, no le des el metro, le dio el metro a Franchi, Franchi le tira al auto casi, pasa, 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 el tercero Royal Tamirano, a donde me voy, a la 1, 2, ahí va Franchi pegado a la cuerda, le ganó la cuerda, sí, 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 ruido, rueda en la recta opuesta, Franchi, 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 sí, Lucho Franchi es el puntero en la curva 4, Bresina le quiere devolver la gentileza por adentro, qué linda vuelta, qué linda lucha entre Franchi y Bresina, ahora Franchi, sí, en la curva 2, sacó 3, 4 metros, se escapó y se consolida en la punta de la carrera, vaya repuestos desde corrientes 349, todo para tu auto, viene Franchi que quiere serie y que quiere victoria, pasa Franchi, pasa la máquina de vecinos, Royal Tamirano está más lejos, créame, no, ahí va la máquina de Santino, Coutini y ahí está la máquina de Antonio Moyano, el puntero en la 3, en el corazón de Boxa, viene Franchi, viene Franchi y entra en la última vuelta de carrera, sí, de cara en repuestos, stock, servicio y trayectoria, acá viene el pelotón, donde está Coutini, donde está Moyano, donde está Jony Resola, donde está Calvo, pero el puntero está en la 3, en el corazón de Boxa, vuela, vuela, déjenlo que vuela el de Meda, no va a ganar el piloto, ratificaciones, alberga, no, segundo, Bresina, tercero Royal Tamirano. Bresina, tercero Royal Tamirano.